Es válido, o sea, el equipo lo mereció, creo que es merecido. Hablamos de los tres del fondo, recién hablabas de los tres de adelante. Hoy mostraron una solidez bastante interesante. ¿Te gustaron los nombres, las actuaciones de los chicos en la línea defensiva? Yo creo que hoy, primero que tuvimos por ahí tres bajas que por ahí no pensábamos que íbamos a tener. Y el equipo respondió igual. Y es un poco lo que nosotros buscamos, un poco lo que hemos hablado ya varias veces, de que más allá de los nombres propios, que el equipo tenga una identidad, juegue quien juegue, y que respete, que la respete. El momento bueno, el momento malo. En definitiva hoy se vio eso. Es verdad que no nos convirtieron, que no nos generaron por ahí muchas situaciones. Pero sí, así todo, tenemos cosas para corregir porque hubo algunas situaciones que por ahí no tuvimos el toate. Pero jugaron sin un volante central típico de marca, ¿no? Con dos jugadores más bien creativos, ¿no? Sin embargo, no sufrieron. ¿Se defendieron con la pelota, puede ser? Un poco la cuota pendiente del partido con Belgrano fue esa. Hacer el gol tan temprano, el equipo se replegó y manejó bien, se impuso. A pesar de no tener la pelota, se impuso de esa manera. Hoy la idea era totalmente diferente, tratar de defenderse con la pelota. El equipo por un momento lo pudo hacer y por un momento me costó. Pero bueno, en definitiva, creo que todavía queda mucho por mejorar. Gracias. Y hacía mención a eso. De hecho, un poco lo que te dije en la semana, es verdad, el pensamiento ese de sostener por ahí.